...hecho con su primera incursión en una miniserie. Nicola Porchela participa también en la exitosa Vacaciones en Grecia, con un pequeño personaje. Qué emocionosos admiradoras que no son pocas. Está bien. Es que tú no entiendes, mi amor, es la fiesta de promes demasiado importante para mí. Es donde nos hacemos verla, nos presentamos ante la sociedad. Sí, yo sé que me quieres lucir. Obviamente. Yo también me quiero lucir. Soy Estefano Rich. Contento porque fue corta, o sea, fue lo que habíamos quedado con Michelle. De comenzar poco a poco, de ver cómo me iba, si me gustaba, de que ellos me ayuden. Yo no había actuado y obviamente necesitaba la ayuda de ellos. Pero creo que salió bien, salió chévere, me han hablado bastante. Un montón de gente me ha dicho que salió bien paja. Y contento, ¿no? Contento porque es mi primera participación así. Porchela se mete en la piel de Estefano Richi, el pícaro novio de Lilian Berkinson, un personaje que le provocará más de un dolor de cabeza a la protagonista. El chico de plata, que es más superficial que otra cosa, que le saca a la vuelta a su enamorada. Pero yo pienso, hay que hacer diferentes papeles. Exacto. Hay que hacer diferentes papeles. Es famaleónico, hermano. Claro, no es que yo sea así. No es que yo sea así. No tiene ningún parecido con la realidad. Todo es pura coincidencia. Ningún parecido con la realidad. Estefano Richi es Estefano Richi y Nicola Porchela es distinto. En una de las primeras escenas, Nicola se luce como todo un galán repartiendo besos. El capitán en los cobra pasó por algunas anécdotas para dar como resultado estas comentadas escenas. Me acabo de dar cuenta de algo. Qué chévere ese río. No, no, es diferente un besito con Angie que un besito con Daniela. Un besito con Angie es con feeling, es con todo. El besito con Daniela era por la actuación y porque tenía que darse. Pero de buenísima gente. Me apoyó. Desde el día que yo llegué le dije, Daniela, escúchame. Yo vengo a un reality, le dije. Yo no soy actor. ¿De verdad? Le dije, sí. Así que ahí me dijo, no te preocupes. Esto es el otro Juan Carlos también, cuando hablé con él. La gente sabía que yo no era actor, que yo vengo de hacer Esto es Guerra. Entonces, por ese lado me ayudaron de verdad un montón. Aún tiene pendiente grabar algunos capítulos para esta producción. Mientras tanto, espera encontrar un taller de actuación para estar preparado y tentar suerte con otro personaje. Sé que tengo que grabar un poco más. Ah, bien. Ahora, para el final, tengo que hacer unas cuantas escenas más, creo. Invito a toda la gente para que vea vacaciones en Grecia, no se lo pierdan. Mi participación es cortita, pero por ahí aparezco nuevo. Así que no se la pierdan que está buenaza.